¿Cuántas veces me has dejado a un lado con las ganas de querer entrar? ¿Cuántas veces me he quedado aquí sentado? ¿Cuántas balas he desperdiciado? No me lo perdonaré jamás No tenemos nada y pienso demasiado Haces que te quiera y me sienta culpable Que amanezca a mi lado salvaje Que me care de sinceridad Haces que me agarre y ya no suelte el cable Aprendí a deshacer equipajes Y a quedarme después de que decidí marcharme para siempre Compré y de una vez para empezar a hacerlo bien Antes de que sea demasiado tarde Antes de saber perder De que nos mate pin con G Ojalá no fuera demasiado tarde Nos creíamos tan invencibles Qué bonita forma de caer Aún recuerdo todo lo que me dijiste Que volverías otra vez Que te esperara un tiempo No hizo falta de coser mis cicatrices Haces que me agarre y ya no suelte el cable Aprendí a deshacer equipajes Y a quedarme después de que decidí marcharme Para siempre y de una vez para empezar a hacerlo bien Antes de que sea demasiado tarde Antes de saber perder De que nos mate pin con G Ojalá no fuera demasiado tarde Demasiado tarde Y tan cobarde Y tan cobarde Que no lo supe ver Demasiado tarde Antes de saber perder De que nos mate pin con G Ojalá no fuera demasiado tarde Para siempre Para siempre y de una vez Para siempre y de una vez Para empezar a hacerlo bien Antes de que sea demasiado tarde Antes de saber perder De que nos mate pin con G Ojalá no fuera demasiado tarde ¡Gracias!